Los hemos extrañado como la abeja a la miel. La mujer no se puede ni mover y... ¿Qué hacemos? ¿Descansas porque vas a dar a luz? No, ¿pero qué hacemos? Estamos con la bebé escuchándolos y riendo por las coincidencias. ¡Ay, qué lindo! El carro era primero las piernas, luego la panza y luego entre el resto de paz. Era Winnie Dot Video. ¡Oh, Dios mío, Daniela! Saludos desde New Year's y me acompañan siempre cuando estudio medicina. Seguro quieres gastar, porque a ti te encanta gastar. Saber que tengo una audiencia que viene los lunes. ¡Bienvenidos a la lengua! ¡Descúpenos ya! La Lengua Presentado por Cambista